Es un gran aliciente el poder continuar con este curso. Ya saben que a fin de año vamos a entregar los certificados de una nueva capacitación a nivel provincial. Y fundamentalmente el tema de que van a tener un título terciario. Es decir, estamos llegando al máximo límite de la prestación de la educación dentro de nuestro país. El otro problema es la responsabilidad que tenemos este año. Cada uno de nosotros en la distinta tarea y en función de delegados y representantes de la empresa que tienen que hacer, que no va a ser fácil, vamos a tener una lucha con relación al salario. Les quiero decir que la parte empresaria, en la última homologación del convenio que tuvimos, que fue un 6% de recomposición salarial del año 17, que se paga en estos meses, nos ha ofrecido un 15%. Y en principio, nosotros no es que lo hemos descartado ni dejado de aceptar. Lo que vamos a hacer es conversarlo con todo el gremio. Y los compañeros paritarios en este momento están hablando de un bono compensatorio en caso de una inflación diferente a la que está programada a nivel nacional. Es decir, no decimos que no, tampoco dijimos que sí. Lo que estamos conversando fundamentalmente es que aceptamos que a partir de un 17%, si bien no va a haber cláusula gatillo, que es lo que se venía instaurando y que fuimos los primeros a imponerla, evidentemente a partir de abril, que se va a hacer las últimas discusiones para poner en funcionamiento, a partir del 1 de abril, el nuevo convenio, vamos a tratar de homologar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo Nacional una cláusula que nos permita, no quieren llamarla gatillo, llámenla como quieran, pero que nos permita tener un punto más, por lo menos, de lo que representa la inflación para el año 2018. Eso por un lado. Y por el otro lado, les voy a pedir, compañeros, que este año tengamos algo distinto de lo que venía en Asia. Tenemos responsabilidades porque culturalmente nuestro país ha cambiado en algunos aspectos que tenemos que seguir tratando de trasladarlo a todo nuestro país. Cuando digo esto, tenemos una gran misión que cumplir durante el año 2018 y lo sucesivo, pero tomemos como parangral el año 2018. En este año, cada uno de ustedes va a tener que asignar a la gente, va a tener que conversar con ellos, les va a proponer conjuntamente con cada uno de los distritos que abarcamos que hagan un gran esfuerzo para poder, digamos, trasladar los principios del sindicalismo argentino desde su nacimiento a esta época. Entonces, debemos ayornar, si hay que trabajar sobre la ley del contrato de trabajo, actualizarla en algunos aspectos, estamos convencidos que lo tenemos que hacer. Pero dentro de los principios del sindicalismo argentino, que son rectores en el mundo entero, ahí están paseando algunos en algunos lugares del mundo como España, Holanda y Alemania. ¿Para qué? Para recabar nuevas inquietudes, nuevas maneras de comunicarnos entre las partes y es lo que nosotros tenemos que hacer, garantizar con fuerza para que de ahora en más, en el año 2018 y 2019, tengamos algunos privilegios, pretendo tener algunos privilegios, porque los trabajadores ponen todos los esfuerzos, todos los días, y esto tiene que ser compensado no solamente por los empleadores, sino por los distintos ámbitos de la cultura nacional y fundamentalmente por el gobierno nacional. Les agradezco la presencia y a trabajar por cuatro años.